Siempre que salgo a pasear, come bonita por la capital. Me busco problemas, me meto en lío, porque se los iba a acabar conmigo. Si la noche me voy a acostar, en tropicana o en la tropical. Se vuelve una fiera y no me conviene, la mala relación que no se mantiene. Si miro pa' la izquierda o pa' la derecha, pa' la bonita eso es un dilema. Si en la calle escucho una amiga bella, me pongo en el barote y me condena. Ella es muy celosa y no lo reconoce, siempre con razón, aunque se equivocé. Y ya no me aguanto tanto lejos, si sigo conmigo, va a acabar conmigo. Conmigo va a acabar esa mujer con tanto celos. Que ya no puedo más, hasta cuando mamá. Y aunque sea normalidad, pues no, no quiero verte. Y tú me buscas problemas, recoger lo tuyo y verte. Y aunque sea normalidad, pues no quiero verte. Y tú me buscas problemas, recoger lo tuyo y verte. Y tú me buscas problemas, recoger lo tuyo y verte. Música Y tú me buscas problemas recogiendo todo y vete Y aunque sea algo digan perdonar no quiero Vete Y tú me buscas problemas recogiendo todo y vete Y aunque vienes a buscar seguro vive aquí Aquí está el swing, la realidad, cuando se noto tengo mal Si miro pa' la izquierda o pa' la derecha Pa' la maldita eso es un problema Si la calla es una amiga brilla Me como un árbol de mejorena Ella es muy celosa y no lo reconoce Siempre con el son aunque se equivocó Y ya no me aguanto tanto ni yo Gracias por ver el video